Hola amigos de 7 Estrellas, bueno, este es el último segmento gastronómico del año y esta vez para hacer algo diferente les trajimos a un lugar diferente, a un estudio gastronómico y un chef que se trae algo entre manos, está mezclando lo que le apasiona que es la gastronomía audiovisual con la comida, acá en este estudio culinario donde ahora ustedes pueden venir a ver como él trabaja detrás de cámaras y también disfrutar de cenas de experiencias y clases de cocina. Veamos que está haciendo el chef Rafael. Bueno y ahora si estamos acá en el estudio culinario del chef Rafael, ¿cómo está chef? Muchas gracias Rafael, es un honor que esté acá, la verdad es que su segmento es increíble, me encanta. Qué éxito, bueno vean, este espacio por cierto chef es acogedor, es privadito también como para grupos donde usted los va a chiner bastante contarnos, ¿qué nos podemos esperar acá en el estudio culinario? Así es Rafael, la verdad este estudio culinario nace por una necesidad de poder ofrecerles a nuestros clientes, a nuestros seguidores, un lugar donde ellos puedan probar mi tuchara. Que no sea un restaurante, que no sea lo mismo, queremos crear cenas de experiencia donde la gente venga y sea como un lugar de fantasía donde van pasando por cada habitación, hay algo diferente, una luz diferente, un ambiente diferente. Y luego cuando llegan a la parte de la cena se van a encontrar con algo que no se esperan, con un show en realidad de cocina, donde yo personalmente les cocino al frente de la mesa y les voy explicando cada platillo que estoy haciendo, cómo se hace, la historia detrás del platillo. Y la idea es combinar la comida costarricense y presentarla de una forma más vanguardista, de una forma diferente y eso es lo que estamos haciendo con el menú. Chef, esto se ve delicioso, contame la experiencia gastronómica que uno puede disfrutar acá con tu cuchara, chef. Bueno Rafael, como decís, la comida es importantísima, obviamente acá te había comentado que no solamente vamos a tener cenas, pero también vamos a tener clases de cocina, así que si están interesados en venir a llevar un curso de cocina, grupos de oficina, grupos de familia, ocasiones especiales lo pueden hacer. El menú va a cambiar dependiendo la ocasión, por ejemplo, se van a encontrar desde un ceviche caribeño con una salsa de curry deliciosa hasta una olla carne, pero el risotto, un risotto olla carne más bien. Además, un plato que me encanta, es una crema de tomate que hacemos campesina fabulosa. En los postes, por ejemplo, tenemos un sorbet que hacemos precisamente en la mesa en ese momento y lo servimos con una oreja, una mini oreja y un prestiño con miel de palo. Y así va a ir cambiando el menú, carnes, dependiendo de lo que ustedes nos pidan, porque la idea es que el menú lo hagamos a su necesidad. Bueno, amigos de Cintesté, ya saben, si quieren pasarla bien, un lugar diferente, vivir experiencias de cenas diferentes de la mano y la cuchara de este excelente chef, por cierto, muy guapo chef, tienen que llamarlo, contactarlo para que hagan sus reservaciones acá en Heredia. Y bueno, este es el último programa del año y les tenemos muchas sorpresas para el próximo año, así que no se pierdan nuestros eventos gastronómicos acá en Siete Estrellas y allá en el set. Amigos, un saludo a todos y feliz Navidad y próspero año nuevo. Que lo pasen superior, chef. Muchas gracias. Salud y nos vemos. Chau. Chau. Chau.